La nube me encuentro hoy Por tener a Jesucristo, mi hermano tú lo recibes Ahora fiesta en el cielo, caer en el cuerpo hoy Por tener a Jesucristo, mi hermano tú lo recibes Ahora fiesta en el cielo, Jesús te recibe hoy Con sus brazos abiertos, con sus brazos abiertos te recibe mi corazón Este lujo te dice hoy, que sigas adelante En el nombre del Señor 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 Si ese hermano, sabrá la familia que dice hoy Que sigas adelante Música Música La nube me encuentro hoy Por tener a Jesucristo, mi hermano tú lo recibes Ahora fiesta en el cielo, Jesús te recibe hoy Con sus brazos abiertos, con sus brazos abiertos te recibe mi corazón Este lujo te dice hoy, que sigas adelante En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Música En el nombre del Señor En el nombre del Señor Música Si es Señor Le damos gracias a Jesús Por eso que le dices Que te lo estás Y con esto Vamos diciendo Un hasta pronto Sagrada familia Que dice hasta pronto Así es Muchas felicidades La Cristina de Alabanza Que esto La buena Nueva